Pues yo estoy ahora más tranquilo, la verdad. Me he sentado muy bien este ratito de cojín para conectar con mi mente. La tengo un poco revoltosa. Pero muy bien, está muy bien, sí, sí. Observar la mente. Me gusta mucho. Me ha venido hoy para recordar a mí también, igual que tú, Víctor. A veces cuesta. Y es importante saber que aunque aparentemente la meditación no va bien, no logramos esa calma, esa paz, pero todo es bueno. Si estamos sentando a intentar trabajar nuestra mente, conocernos mejor, eso es bueno, es positivo. De hecho, estaba recordando en la meditación la primera vez que intenté meditar, que fue en las montañas. Creo que lo leí en un libro o algo sobre la meditación y bueno, tenía la idea de eso, de seguir la respiración. Y pensé, ah, pues me voy a subir ahí al alto de esta montaña, que había una roca ahí. Pensé, eso va a ser un sitio chulísimo para intentar meditar. Pero pasé fatal subiendo ahí. Y empecé a subir, subir, subir. Y llegué a un punto que ya sabía que no iba a poder bajar por esta misma ruta. Entonces tenía que seguir. Estaba ya como comprometido. Llegué ahí arriba y senté a meditar. Imposible meditar. Claro, mi mente estaba con ese miedo que acaba de pasar. Creo que el cuerpo todavía estaba incluso temblando. Entonces seguí la respiración. Imposible. Pero sí conecté con mi mente y vi ahí una tormenta de emociones. Yo pensé, madre mía, ¿qué trabajo? Y aunque estaba intentando sentar, como he visto yo en fotos, realmente no estaba meditando. Pero sí conecté con mi mente y esa experiencia me quedé grabado. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Y cómo te las apeñas de trabajar? Ah, pues menos mal. Podía bajar por el otro lado. Que era más facilito. Tuviste que hacer un circuito así más largo. No sería el Puig Campana. ¿Cómo? No sería el Puig Campana. ¿Puig Campana? Es un monte que hay aquí en Alicante. Puig Campana, no. No, eso era la Pujarra. Sabía Mulacén. Pero sí, esa fue mi experiencia de la primera meditación. La experiencia era, qué difícil es controlar la mente. Esa era mi experiencia. Y eso es bueno. No deberíamos sentir, por eso lo estaba comentando hoy, no deberíamos sentir, uff, eso es imposible. No voy a lograr nunca poder controlar mi mente. O parece que es una lucha o a veces sentimos que, oye, no soy capaz. No deberíamos sentir así. Es simplemente cuestión de sentar, como dice Víctor, con uno mismo, con lo que tenemos en este momento. Y ya está, suficiente. No deberíamos tener demasiadas expectativas que vamos a tener una experiencia súper placentera, que de repente todos nuestros pesos se van a caer de nuestros hombros. Vamos a empezar a flotar por encima del suelo. No, no va a ser así. Lo que queremos, si somos más realistas, es más atención con nosotros durante nuestra vida. Eso es lo que queremos sacar de la meditación. Bueno, malo, fácil, difícil. Si llevamos cada vez con nosotros un poquito más de atención, más sensibilidad hacia lo que está pasando en nuestro mundo interior, ese es el logro que nos va a ayudar más que 20 minutos de paz y de bienestar. Porque con esa sensibilidad, esa atención, vamos a poder corregir las formas que pensamos a veces que nos fastidian, en realidad. Nos traen problemas, nos traen confusión, ciertos tipos de pensamientos. Y queremos familiarizarnos, habituarnos con las formas de pensar que nos van a traer felicidad, bienestar. Y nos van a ayudar a ser personas más productivas o más, que vamos a poder beneficiar a otros más. ¿No, Víctor? Así es, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Además, creo que cuanta más atención, ¿no? Más podemos corregir esas emociones afectivas, ¿no? Que luego nos arrastran. Todavía un día como hoy de lluvia, aquí en Valencia por lo menos, no para de llover, es muy gris. Es fácil que nos sentimos así un poco tristes. Estábamos comentando antes, Víctor y Rafa, ¿no? ¿Cómo se echa de menos el sol? Solo ha sido unos días, pero... Pero sí, lo que queremos es este sol interno brillando en nuestra mente, que no depende de condiciones externas. Pero igual que las nubes aquí, que parece que ya no tiene fin, llevamos tres días de lluvia, parece que ya no tiene fin. Las emociones negativas también, como nubes, van a pasar. Lo que hace más insoportable es que aferramos como si iba a ser siempre así. Entonces, cuando estamos así un poco deprimidos, un poco caídos, tenemos que generar alegría. Sería el antídoto. Recordar todo lo positivo. Y recordar, si ponemos la analogía de las nubes, aquí ahora está todo nublado, pues encima de las nubes, ¿qué hay? Un sol brillante. Y si subimos a un avión y subimos ahí, está el sol brillando. No lo vemos, pero está ahí. Con esta analogía, a veces no vemos la naturaleza clara, pura, limpia, luminosa. Nuestra mente está tapada por las nubes, pero tenemos como la confianza que está ahí. Que esas nubes no van a durar. Y aunque no lo percibimos, esa naturaleza está ahí. Clara, limpia. ¿Y por qué sabemos eso? ¿Por qué hemos meritado y lo hemos visto? Jorge, ¿no? Yo voy a decir que a mí hoy, especialmente, la meditación me ha sentado súper bien. Y bueno, quiero decir que yo vengo a esta vida con la mente con mucho movimiento. Y controlarla es muy difícil. Pero lo que hay que hacer, lo que he aprendido, es que mucho cariño. Mucho cariño y mucha paciencia y hacer caso a ese lado. Pero la verdad es que es muy difícil. Mucho cariño, ¿no? Eso es bonito. Un día como hoy, de lluvia, de muchas nubes negras, necesitamos eso. Mucho cariño a nosotros, a los demás. Cuidar nuestra palabra, cuidar nuestra mente. Bueno, a lo mejor también Steve nos puede decir dónde hay que comprar esos pasajes, ¿no? Para subir en ese avión, ¿no? A través de las nubes y podamos ver en el cielo. Claro, sí. Se hace así, para quitar las nubes. Soplarlas. Sí, Mimi tiene una pregunta. ¿La pasamos al micro o la repetimos? La pasamos al micro y ya desaparece la pregunta. Va para allá al micro. No, es que no escuchan, luego los de Zoom frustran y en la grabación también. Tienen que adivinar qué sería la pregunta basada en la respuesta. Steve, te quería preguntar, cuando empiezas a meditar, ¿no? Pues ya sabes que es mi gran... Lo tengo pendientes. Pero aparte de los pensamientos, cuando empiezas a meditar, empiezas a ver muchas cosas. O sea, ves. Tú cierras los ojos y empiezas a ver imágenes. Ah, sí. Cosas abstractas, cosas absurdas, ¿no? Y como casi siempre abstractas. Y esto es como muy oscuro, ¿no? Imagino que hasta que me acostumbre, empiezo a... De hecho, al final de la meditación sé que empiezo a ver ya un poquito como algo más liso, ¿no? Y si es tan oscura es porque la mente está muy oscura o... No sé si es que yo soy muy negativa o es que es normal al principio, ¿no? Es normal. Todas esas experiencias de colores, luces, a veces sensaciones erradas, como de mareo. Todo eso es normal. Estamos como conectando con este mundo interior. No hay que darle mucha importancia. La verdad que, como tú lo has dicho, es que va cambiando, ¿no? Y no debemos obsesionarnos. Ah, ¿por qué estoy ahora viendo rojo? ¿Qué significaría eso? Oh, igual es que tengo yo mucho enfado. Hacemos todo un comentario o discurso. Pero es superstición, es simplemente en realidad, ¿no? Estamos ahí intentando relajarnos, controlar nuestra mente. Y hay igual, ¿no? Viene lo que tiene que venir. Pero no, no tienes que dar importancia a todo eso. Es normal. De hecho, cuando empezamos a meditar, podemos tener esas sensaciones un poco raras. Podemos tener la sensación, lo que es muy común, es que, uff, estaba mejor antes. Como que, sí, o la sensación mía que cuando senté ahí en la roca a meditar, era eso. No quiero hacer esto, estaba mejor antes. Cuando vi todo este tormento de emociones y de cosas ahí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta desde la cibersala? Mira, el tema es, yo hoy también tenía la mente muy movida por circunstancias y por historias, ¿no? Entonces, una cosa que he descubierto y que me va muy bien, a ver cómo lo ves. Es decir, cuando me vienen pensamientos que me venían bastantes, lo que hago es decir, no, no, pero están vacíos, ¿no? Es decir, esto es impermanente, ¿no? Esto está vacío, no tiene existencia inherente. Y pierde mucha fuerza, ¿no? Me da bien porque van viniendo cuando la mente, en mi caso, ¿no? Hablo por hoy, cuando la mente está más movida. A medida que van viniendo, los voy de alguna manera diciendo, bueno, pero esto está vacío, ¿no? O sea, está vacío, o sea, y pasa, ¿no? Y pierden mucha fuerza. Gracias. Sí, está bien plantearlo así también, ¿no? Muy buen comentario. Pierden mucha fuerza. Sí, es claro, está vacío. O sea, en el fondo, no, es impermanente. Y como tú dices el tema de las nubes, ¿no? Pienso que poco a poco lo he ido incorporando, ¿no? Porque hay días que estoy más, que la mente está más tranquila y hay días y temporadas, pues, que no, ¿no? Pero cuando hago la meditación, hago este esfuerzo. Bueno, más que esfuerzo, decir, bueno, esto está vacío, ¿no? Esto está vacío, no tiene fuerza, no existe por sí mismo. Y pierde fuerza. Qué bien, pues sí, gracias por compartir eso y muy válido, claro que sí. Estaba recordando, mientras que hablabas, la experiencia que tenía ahí, también en la montaña, con los nubes, ¿no? Que ves los nubes ahí que van y vienen y tal. Y venían nubes del mar para arriba. Yo pensé, ah, mira que vienen los nubes. Y salí afuera para ver, ya iban a llegar. Y en forma que empezaban a llegar, pues, es como que al final no llegó nada. Simplemente se puso un poquito más oscurito, más nublado. Y había mucha humedad en el aire. Pero que esa cosita así, como flotando, que parecía como nube sólido, concreto ahí, pues, en realidad no había nada. Exacto, exacto. Igual con los pensamientos, como tú dices, son transitorios, no son tan sólidos. Y si aprendemos a dejarles pasar, eso nos puede ayudar mucho porque podemos elegir qué pensamientos queremos tener. No sé si la palabra es tener, pero... Sí, sí. ¿Puedes tomar? No lo sé. Gracias. Gracias a ti. No sé la palabra, pero bueno, lo que quiero decir es que podemos elegir qué pensamientos tener en nuestra mente. En Cuba, ya, como que los pensamientos que nos ayudan los queremos mantener ahí más tiempo. Y los que no, dejarles pasar. No hay que creerlas. No es como entrar en pánico, oh, este pensamiento lo tengo que quitar encima. Va a pasar. No lo tenemos que dar tanta importancia, tanta solidez. Va a pasar. Y los pensamientos positivos, agarramos a ellos, familiarizarnos con ellos, habituarnos. Pensamientos como el amor, la compasión, la paciencia, la tolerancia, el regocijo, la alegría por lo que tenemos ahora mismo, seres humanos. Hemos encontrado el dharma, la meditación, acceso a las enseñanzas, que es que no hay razón para deprimirnos. Pero si no recordamos eso, si no familiarizamos con este pensamiento, es fácil que viene un nube de la depresión y empezamos a meditar, sin darnos cuenta, estamos meditando en, oh, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, qué malo tengo, porque siempre me ha pasado a mí, los demás lo tienen mucho más fácil. Mira ahora, ¿sabes? Hacemos una meditación y lo que hace es producir más depresión, más insatisfacción. Así que, ¿cómo saber qué pensamientos nos ayudan? ¿Qué pensamientos no nos ayudan? Tenemos que, como dice Jorge, estudiar y luego tenemos que reflexionar. ¿Eso es verdad o no para mí? Porque simplemente estudiar, memorizarlo todo, saberlo, no es suficiente. Lo tenemos que aplicar a nosotros, cuestionarlo. ¿Y mi experiencia es así o no? Y luego, meditarlo. El conocimiento que tenemos por el estudio y la reflexión, llevarlo al corazón. Esa es la práctica de la meditación. Entonces, si hacemos una reflexión en la alegría, todo lo bueno que tenemos, vale, lo entendemos. Sí, 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 sentimos muy afortunados, pero si lo dejamos ahí rápidamente otra vez tenemos esa voz de insatisfacción. Ahora quiero cambiar, quiero otra cosa o quiero más. Entonces, tenemos que meditarlo para tener esta experiencia con nosotros, de satisfacción, contentos con lo que tenemos. Entonces, cuando vienen voces de deseo, estamos en el centro comercial y han sacado otra televisión 5D, súper, súper finos, la mejor última generación. Nuestra mente está satisfecha. Sabemos que no necesitamos eso para ser feliz. Y evitamos muchos problemas. ¿Qué pensáis? Víctor, ¿estás mirando esta televisión súper clara? Sí, es un tema de percepción. Hay que tener los antídotos memorizados. Y tiene varios, ¿no? Y si una no funciona, por ejemplo, recordamos la impermanencia y si eso nos ayuda, bien. Igual tenemos mucho deseo, mucho apego, recordamos la impermanencia y nos ayuda. A veces es tan fuerte que ni con eso ayuda. Tenemos que aplicar más antídotos, recordar la vacuidad del objeto en sí, que sentimos atracción. No existe como estoy percibiendo. Y así vamos usando todo nuestro conocimiento en la batalla contra los engaños. Y lo que es fundamental es la atención. Porque si no, no hacemos nada. Vale, bueno, vamos a meditar en algo. No sé, iba a ser compasión, pero no. Bueno, está la chica y hemos hablado al final de otras cosas. Mimi, ¿en qué quieres meditar? ¿Te cuesta, dices, de meditar? Sí, muchas cosas que me encuentro en la mente es que cuando respiras, de repente, no se respira. ¿Te olvidas cómo respirar? Cuando empiezas a entrar en la piel, me hago yo misma. Dice que le cuesta la meditación, incluso la meditación en la respiración. Ahora tengo que inhalar. Hace mucho tiempo que no he exhalado. No, tú tranquila. No hay que controlar demasiado. Tú sigues respirando de forma natural. Simplemente ahora estás observando. Pero no es que lo tienes que recordar, inhalar. Ya pasa mucho tiempo, ya lo tengo que exhalar. Como viene, de forma natural. Cuando empezamos a meditar, digo, cuando hemos sentado, porque se han llegado de normal, es que nuestra respiración es más corta. Estamos respirando más rápido. Y luego con el tiempo se hacen más prolongados las inhalaciones, las exhalaciones y la pausa más larga. Todo eso lo observamos, pero no es que lo tenemos que controlar o intervenir. Es así. La respiración que tenemos es lo que hay. Simplemente lo observamos. ¿Quieres hacer otra en la respiración? ¿O quieres hacer otra analítica? ¿Tú mandas? Aquí me da antes una cosa, ¿no? Ella dice que cuando... Con tu micro. Sí, cuando ya lleva un momento, como ya esas imágenes se difuminan y lo ve todo más gris. Entonces, a lo mejor la meditación en la conciencia, ¿no? Si quieres, podemos intentar un poquito, o a lo que venga, observar la mente. ¿Sí? ¿Te puedes hacer? Una conciencia mental. Sí. Bueno, si la respiración es difícil. Nada. Vale, pues meditamos en algo. Igual no exactamente eso, pero hacemos un poco de remix. Para intentar tener todos contentos. Relajamos. Relajamos.